Música Creo que no, pero bueno, siempre un gol mal marcado empieza a inclinar la balanza y empieza a desesperar el equipo. Creo que el primer gol no lo debía haber contado, una falta clara de Jiménez Urriel. Así todo el equipo no se desarmó, tuvimos 3 o 4 para empatar el partido. En el segundo arriesgamos, fuimos a buscarlo y vino la jugada del penal, que tampoco sé si fue rigorista al máximo y cambió todo el partido. Después ya los cambios tenía que hacerlos para poder darle esa oportunidad a Cuauhtémoc. Tenía que buscar proteger un poco más atrás, pero no pudimos. Lamentablemente el equipo hoy lo que me queda es una disculpa a la gente, a la afición, a la poblana por supuestamente. No a la americanista, sino a la poblana, porque creo que hoy no pudimos darle un partido acorde a lo que era. Sí, no, pero creo que el primer tiempo teníamos que haber terminado por lo menos uno a uno, dos a uno nosotros arriba. Pero bueno, el fútbol es de goles y hay que meterla, y con la ceniza ahí abajo hay que meterla. Trabajando, yo no dije que estábamos al 100% todavía. Es un equipo nuevo, donde todavía le faltan muchas cosas. Y saber que contra rivales como esto no puedes armarte, tenés que trabajar el partido y esperar los momentos justos para golpear. El equipo no golpeó, tuvo garra, tuvo fuerza, tuvo intención, pero llegamos a un momento, un desorden en el segundo tiempo. Sí, estamos trabajando, estamos trabajando para que agarren el nivel que queremos todos. Todos son jugadores muy importantes que van a ser utilizados. Hoy buscamos una forma diferente y creo que el primer tiempo lo habíamos hecho bien. De repente regalando un poquito la salida, pero el equipo estaba bien parado, manejó en algún momento bien la pelota. Pero nos faltó, nos falta un poco más para arriba. Definitivamente trajimos a Cortés para jugar ahí, pero bueno, no lo tenemos y ya nos podemos lamentar. Ahora tenemos que esperar y tenemos que trabajar con los que tenemos. Porque si no te das cuenta, el América tenía un desdoble muy importante y quedábamos todos los tiros mano a mano. Si bien también nosotros llegamos varias veces y empezamos a preocupar, que tanto preocupamos que el rival puso línea de 5. Cambió un volante y puso un defensa. Nosotros teníamos que tratar de ir otra vez con los de afuera, por afuera, estar mejor parado con 3. Porque tenemos que, a un jugador que sabemos que no está en las condiciones como para decir, puede pelear más. No, es un jugador que tiene que tener dos delanteros, dejarlo medio suelto y trabajar con los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!